Romero la tira para Videla, va Videla, Videla la toca atrás para Zona Tan Cabral, Zona Tan Cabral de Zurda levanta para Nahuel, arriba Nahuel, gana con corto golpe de cabeza Araujo, anticipa Grimi, le queda a Brian Fernández, Brian Fernández la dejó para Nahuel y Nahuel la va a tocar para Bou, la tiene Nahuel libre por la izquierda Fernández, la pelota contra el otro costado para Romero, va Racing con Romero, de Zurda metió el centro al área para Bou, lo tiene Bou, dominó Bou, le va a pegar, tiróol de Racing, gool de Racing. Gol de Bou, gol de Bou, gol de Racing, hay gol de Racing, es gol de Bou, así es la regla, de esa manera está establecida, Gol de Racing, gol de Bou, el entrerriano de Concordia, dominó en el área, la bajó muy bien, definió violentamente, 27 minutos del segundo tiempo en Avellaneda, Racing 1, Lanús 0, un partido que se le complicó a Racing, se le presentó muy complicado, se le presentó muy complicado, y tuvo que surgir Bou para poner las cosas claras, gana Racing, se enloquece su gente, no está Milito, pero están los mil gritos de Bou, no está Diego Milito, está Bou, Bou y sus mil gritos, Racing 1, Lanús 0, gol de Bou, gol de Bou, Martina, la beba, no vino, con un pan debajo del brazo, vino con mil goles para festejar. Injusto, injusto, injusto porque Racing no estaba para ganar este partido, pero claro, de injusticia no hay que hablarle a Bou y a Romero que le puso una pelota fantástica, es finita, hay que ver si está en la misma línea, para que Romero pueda poner ese pase gol y para que Bou finalmente lo pueda ejecutar. No era el mejor partido, ni de Bou, ni de la Academia, ni de Romero, pero puso una pelota al 10, llegó justamente el 7, el enganche y el remate abajo para poner un partido difícil y mal jugado, 1 a 0 arriba. Tiro de esquina para la Academia, ¿quién va? Diego Nahuel para pegarle, desde la derecha, Santiago Nahuel, 44 minutos del segundo tiempo con 10, Lanús, Racing está ganando 1 a 0 con gol de Bou. Atención con este córner, en el área están los grandotes, Castro, Sánchez, Cabral, el centro, el toque, gol de Racing, Cabral, Zoratán Cabral, Cabral, defensor heroico, primero intentó con el taco, hubo un rebote, le volvió a quedar a Cabral, muero contento, venzo al enemigo, pero que se va a morir, está vivito y coleando, como todo Racing, Racing 2, Lanús 0, Del segundo tiempo, 45 minutos, Zoratán Cabral, primero intentó con el taco, se dio cuenta y dijo, esto no es lo mío, después la aseguró la pelota, pasó por debajo del arquero Monetti, entró como pidiendo permiso, Racing le gana a Lanús, Racing se ilusiona en todo lo que juega, Copa y Campeonato, gana la Academia, se sacude a Avellaneda, y el cilindro se transforma en un pogo gigantesco. Qué error de Lanús y qué virtud la de Cabral, para ir a buscar un córner corto, la pelota queda corta, y justamente va en la primera con el taco, intenta, gana la posición, le queda la pelota para poder empujarla otra vez, y el propio Monetti se queda totalmente desestabilizado, resultado grande que le queda al partido.